Bienvenido a un nuevo episodio o un nuevo video de MyNightKB. Hoy jugaremos con más jefes de la serie de juegos de Dark Souls, así que sin más espera comencemos para enseñarles mis grandes habilidades. Y aquí empezamos nuestra travesía en esta cueva llena de telarañas. Y aquí empezamos nuestra travesía en esta cueva llena de telarañas. Y aquí empezamos nuestra travesía en esta cueva llena de telarañas. Y aquí empezamos nuestro servidor. Y aquí empezamos nuestra travesía en esta cueva llena de telarañas. Ya has de ser realidad. En esta cueva llena de telarañas. aquí está distrayendo de la situación me permite un equipo 2% la capa se va a quedar con una cervecita aquí No se me gusta que se vea Vamos a ver. He empezado acá en bolas de rama y la pateja dentro de un piso como una trampa para explicar el sentido vamos a ver si lo digo vamos a ver vamos a ver vamos ahí toca y mi gran cosa vencer salimos victoriosos yeah no, no peace esto es uno de los enemigos más cool que listo lo que me encanta la idea de que uno es el gigante un espalado matante yo no te puedes esceralar voy a hacerlo respecto a la vida histórica que estoy usando para sobrevivir no solamente es un buen viajero, es un niña no sé, eso es lo que tú echas la espada también es un duro ahí toma el corazón medio, medio y metí todo un 50% vamos toma esto no lo que sea no lo que sea por aquí ois pula ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Muy bien duro! ¿Esta es el besito? ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Esta funcionando! mi raíz mi raíz mágica mira el número de electricidad como te cambio la estrategia esta funcionando me quita como un un porciento eso es muy bueno para hacer una plata que te dejo debe estar wow wow le quité un treinta porciento de vida vamos la geniche tomate la geniche dale ahí por favor vamos lindísimo si puedes pues me voy a conectar me voy a conectar me voy a conectar otra vamos 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 me falta poquito me voy a pasar a pasar son los soldados que acabaron de matar me ocurrieron muerto y salimos victorios sus pies hicimos justicia entonces soldados muertos en batalla ahora vamos ahora vamos a pelear con con gole con el viejo a ver si con el sidekick que tengo con los sal y 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